Conéctate con la voz de la inversión. Retos y oportunidades en el camino hacia unas finanzas sostenibles en medio de una recuperación económica global. Protección le invita a conectarse al Streaming de Mercados 2021, un espacio en el que podrá conocer, de primera mano, el estatus de los mercados en el primer semestre del 2021 y las oportunidades para lo que resta del año, de la mano de dos mujeres expertas en mercados e inversiones. Ana Fernanda Mayuashka y Catherine Rooney Vera, acompañadas de la estratega Julián Cárdenas Fonseca. Lo invitamos a votar por los temas de su interés ingresando a www.menti.com con el código 87211669. Podrá votar de manera privada y hará de nuestra charla un material muy valioso para la toma de sus decisiones de inversión. Reserve desde ya un espacio en su agenda y conéctese a esta charla el próximo jueves 17 de junio a las 8 de la mañana, en vivo desde www.proteccion.com.eventos o a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba protección. De inversiones, muchos opinan, pero solo un experto como Protección le asesora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!